Al final yo tenía razón, caí en la misma traición Ahora en el buffer sueno yo, todos se saben mi canción Al final yo tenía razón, caí en la misma traición Ahora en todos los lados sueno yo Cara de niña tremenda sata, desconocida por todos Estar conmigo es lo que le falta, si quieres plata ahorro Suena en los buffer, mi mala te aburra, lleno del borro Nació en el cante, maestros son buves y no soy ningún chorro Si quiero una baby me la consiguen, me ven en el pasivo y me siguen Acá se forrea lo que uno vive, yo vivo una peli y vos ven el ciber Se comieron la peli de Magibert Yéndome yo con su menitín, doventa y cuatro Tendré once años, ayer le sumaré a cuatro No hace tiempo deje de los clases de teatro Mejor tiempo pa' la música y lo otro para otro rato Cara de niña y tremenda sata, conocida por todos En breve la veo en mi cámara bajando de taco rojo Sus ojos verdes con voz activa, cautiva a mi solo Echa pa' mi y yo la forreo y la presumo pa' todos Cara de niña tremenda sata, conocida por todos Estar conmigo es lo que le falta, si quieres plata ahorro Suena en el buffer, mi mala te aburre, yo no del borro Nació en el cante, maestros son buves y no soy ningún chorro Baby solo cambio de mujeres y de números No quiero nada contigo, lo que sentía por ti se tiró Tú me querías, yo también a ti, pero eso ya cambió Me hiciste mucho daño, esto no sirve como le hago yo Baby, como le hago para decirte que ya no quiero contigo Que tú fuiste mala conmigo, que no te veo ni como amigo Ni eso, ya no te quiero ni te pienso No me pasa como antes cuando me ponía tenso Te veo y ya no siento cuando me ponía menso No siento nada por ti, solo soy un sentimiento muerto De última envía location, que te lo meto por debajo del agua con discretion Tú quieres fama, pero no pienso ni darte mention Ahora soy otra fase, dime, estoy en otra versión Que antes a mí me molestaba Que tú no me escribieras, que estuvieras enojada Ahora ya no me importa, tú no me molestas nada No quiero saber lo que ni de lo poco que daba Baby, en otra esquina estoy paseándome Ya te suelteí pa' el carajo, estoy botándote Si quieres llamar, que le caigo, te lo voy a poner No estoy pa' serio, si eso quieres, puedo estar con él En otra esquina estoy paseándome Ya te suelteí pa' el carajo, estoy botándote Si quieres llamar, que le caigo, te lo voy a poner No estoy pa' serio, si eso quieres, puedo estar con él Cara de niña, tremenda, sata, desconocida por todos Estar conmigo es lo que le falta, si quieres plata, ahorro Suena en la bufón, mi malanteo, burguación, no del borro Nació en el cante, maestros son búes y no soy ningún chorro Cara de niña, tremenda, sata ID. Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.